Yo, es el treno padre, con Ibiza Ponen rey y empieza la sesión Suena mejor cuando agarran el micrófono Yo soy chino, Maydana, soy un campeón sin cinturón Si te metes en el mar, cuidado con el tiburón Estoy muy lejos de casa, pero cerca del millón Todos esos rappers hablan, pero ¿quién carajo son? Hijo de mil putas, cuánto escribieron la canción No sé si tienen razón, no sé si son mi son No sé si tienen voces, voces, ¿sabes quiénes son? Yo nunca los vi, no te ven ahí, manito, ¿sabes que yo lo hago así? Yo soy un perro, vos sos un guanavi, yo lo hago así Gano porque sí, porque tengo flow, porque tengo free Porque tengo hit, porque tengo mil de ideas pa' matar un heel Pero con ritmo así, con skills, para darle en la fe No tenía para entrar de las tiendas Dudo que ese mundo tú ya lo entiendas Hoy tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses esa hacienda No tenía para entrar de las tiendas Ahora pago todos los meses esa hacienda Dicen tener mucha maldad No, 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 no Dicen pero no la verdad Dicen la verdad Solo digo cosas que a nadie habla a la cara De la calle se la para De los tiempos de la mara Antes dudo que cantara Pero ahora cantaré Tenta kilos nunca pararé Noche con el desespero Visa no me pongas pero El paquete millontero Vamos siempre al dinero Y la vamos a la primera Eso nunca cambiaré En la mente siempre la tendré Primero con Visa que viene de África Parece que a muchos molestan mucho pica Pago en manos, pago a tocateca Pago en manos, siempre boca chica Pago en manos, pago en manos, pago en manos